Bueno, es un desafío para mí porque es una sala grande y una sala con historia y un público que ya me ha visto una primera vez y entonces tengo que ofrecer un repertorio diferente pero que conserve la tónica de la emoción, el humor, una comunicación intensa a través del relato que es lo que ocurrió en mi primera visita. Así que tengo que desmentir aquel reflán de segundas partes nunca fueron buenas y volver a producir el mismo impacto también con la ventaja de que el reencuentro, el reencuentro con el placer perdido de que nos cuenten cuentos para quienes no vinieron o el reencuentro con la calidad de la emoción de la vez pasada el sonoro eco de las carcajadas que yo compartía desde el escenario con la gente vuelva a tener resonancia en esta sala del teatro. El espectáculo se llama De Visita porque vengo de visita para renovar la figura de las narradoras espontáneas o los narradores espontáneos que tan ansiosamente esperábamos en nuestras casas cuando no había agenda telefónica ni previsibilidad para la visita, venía alguien a contarte cosas y claro, gustábamos mucho de las visitas que tenían sentido del tiempo del otro que es lo que yo tengo que tener para no agobiar al público sino dejarlo con deseos de más, en el buen sentido. Mi espectáculo es apto para todo público pero por supuesto que por la temática es más apto para gente joven, adulta, no es un espectáculo para niños aunque repito es apto para todo público, solo que se disfruta más por las resonancias para gente mayor. Yo estoy escribiendo mi segunda novela, muy trabajosamente, acabo de estrenar ahora en Buenos Aires un espectáculo que se llama Sucesos Literarios Argentinos estoy por editar un CD de fotorrelatos, dando mis talleres, en fin, con muchísima actividad toda relacionada con la narración de historias pero algunas están articuladas sobre la docencia, otras sobre la publicación editorial, otras sobre mi presencia en el escenario que es lo que yo voy a ejercer aquí hoy en este teatro maravilloso a quien agradezco a sus autoridades que me hayan convocado a Selena que ha hecho tanto para que yo esté aquí. Bueno, yo estoy en Facebook y ahí tengo en mi canal de YouTube muchos de mis cuentos grabados mi charla TED, bueno, mi tarea es rara en este sentido yo tengo una difusión boca a boca de mi tarea nunca he sido mediática y me siento muy orgullosa de cada clic con que la gente visita las redes ¿Con qué nombre? Ana María Bobo, si me alarga la primera, me corta la segunda y pueden ver ahí mucho material mío, algunos donde yo estoy narrando filmada en vivo en un lugar o donde simplemente aparecen imágenes que yo tomé con mi celular y mi voz acompañándolas o charlas o reportajes. Pero yo celebro mucho que la gente tenga curiosidad por lo que hago es una difusión muy paso a paso pero que por suerte me permite vivir de esta profesión hace muchos años.